Vamos comenzando, porque se llegó a cabo el día de ayer la presentación ya oficial de esta sexta temporada de ¿Quién es la máscara? Que viene con muchas cosas nuevas. La primera de ellas es que vienen en, ¿cómo se llama? En una cuestión... Ah, de manera simil... De manera igual... Ah, este va a estar... De manera continua, de manera igual, en Estados Unidos. Ah, ok, simultánea. Gracias, señora productora, Dios me la bendiga. De manera simultánea en Estados Unidos y en México. ¿Qué va a pasar? Porque van a estar en la misma sintonía, que si en Estados Unidos gana un personaje y en México gana otro, es correcto. Se va a valer. Esto se va a valer, se va a ir viendo con las votaciones. Aquí Juanpa está limpiando la mesa, porque le están diciendo, estate quieto, estate quieto, y lo primero que hizo, pues no, se estuvo quieto. No puede, no puede. Más adelante van a ver. ¿Por qué? Porque hay una sorpresa que justo en mero en medio se puede ver, y que creo que más adelante, según yo, si mandé este videíto, si no, ahorita yo se lo chisleo. No, pero vámonos primero con Anaí, porque el regreso de esta mujer a Televisa fue por la puerta grande, y ella nos cuenta cómo se siente. Ay, eso, Anaí. ¿Qué puedo yo decir? Estoy, me siento como en una nubecita, llena de cariño, de cosas tan lindas, para mí ha sido un regalo hermoso a mi corazón. El poder regresar, primero que nada, a donde todo inició, a donde inició no solo mi carrera, sino también mi vida. Y regresar de esta forma, regresar con este abrazote a mi corazón, encontrarte con seres increíbles, amorosos, con un corazón lleno, lleno de amor para dar. Y eso es un poquito difícil que pase, sobre todo en nuestra industria. Y hoy se lo decía Marta, el que me hayan recibido así, me hayan hecho sentir, como me hacen sentir cada día aquí, es lo máximo. Me siento tan feliz, de verdad que cada día han sido carcajadas, bailes, risas, se nos va volando el día. También hemos llorado, porque también ha sido súper emotivo, y creo que eso, bueno, pues yo me lo voy a llevar en mi corazón para siempre. Les agradezco infinitamente a cada uno. ¡Ay, qué emocionada! Se ve muy contenta con el regreso a su casa, de verdad que la han recibido, como bien dices, por la puerta grande, y ya la vemos anunciada por todos lados. La gente está feliz de su retorno. Pero además, ella aceptó, y lo ha comentado, que ella aceptó porque sus niños vieron unos videos de la máscara, de cómo ha sido las temporadas pasadas, y que le dijeron, sí, mamá, acepta, y nos llevas para verte. Pues eso fue el motivo de esa aceptación. Y imagínate, qué padre, cualquiera quisiera estar ahí. Pero luego un niño, pues más todavía, ¿no? Está padrísimo. Programa familiar. Muy bonito. Programa familiar que arranca precisamente ya este domingo por el canal de las estrellas, y bueno, uno que ha sido parte ya de todas las temporadas, es nuestro querido Carlos Rivera, el cual se siente súper emocionado. Oye, qué careta estás, muchachos, ¿eh? Vamos a verlo. Está guapísimo. Es un lujo, un placer hacer este programa ya en su sexta temporada. Creo que un programa sí es lo que siempre hace falta en una sociedad como la que vivimos, para poder divertirnos simplemente, jugar a ser niños otra vez. Nos pasa no solo a nosotros, quienes estamos aquí en el panel o conduciendo, sino también a cada seguridad que acepta venir a este reto. Y todos salen emocionados diciendo que les marcó literalmente la vida, que han sido los mejores proyectos en los que han estado. Y yo sin duda, por eso, como bien dice Fox, cada vez que a mí me invitan, siempre hacemos ese espacio, aunque estemos de gira o esté haciendo lo que está haciendo. Siempre quiero estar aquí y nunca me equivoco, nunca falla, es un proyecto que nunca falla. En este caso, en este año, con nuestra nueva y extraordinaria amada compañera, ha traído una luz hermosa y lo van a notar, van a ver un proyecto con un refresh, en que nos divertimos de una manera muy...